Porque me sentía aquí como si estuviese en una burbuja, como si estuviese en una concentración de la selección que sabía que luego iba a volver y yo necesitaba sentirme partícipe de algo y ese algo para mí es vivir algo bonito con el Depo y ya sea en estos tres años como si vuelvo a firmar otros tres y sigo así de bien. Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Charlando con Promesas. Ya tenemos aquí la segunda temporada, la decimoctava entrevista y empezamos con la jugadora del Depo Rabanca, Ainhoa Marín. ¿Qué tal Ainhoa? Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Y vamos ya al meollo de la cuestión y empezamos con la primera pregunta. Siempre vamos un poquito desde los inicios hasta la actualidad y empezamos por el fútbol base del Barça. En este caso siempre me pregunto, sobre todo en el fútbol femenino, la etapa de infantil fútbol 7, ya que los chicos empiezan ya fútbol 11 y el fútbol femenino sigue dos años en fútbol 7. Mi pregunta es, ¿tú consideras que eso es un paso atrás? ¿Habías jugado fútbol mixto y después pasaste al femenino o ya desde siempre en el femenino? La verdad es que nunca me lo he planteado, no sabría responderte claro, pero sí que luego viendo eso pues me planteo y pregunto, igual alzo una pregunta y digo, pues ¿y por qué es así? ¿Por qué tiene que ser en el femenino que tenga que haber dos años más? Pudiendo ser de la misma manera, es algo que me crea así un poco de duda y no te sabría decir si hay un poco de detraso o no. Posiblemente sí, posiblemente que al final cuando un equipo masculino pues tiene esa experiencia de esos dos años jugando con unas distancias un poco más grandes y tener que relacionarse en esas distancias pues gana esa experiencia hacia las chicas, que en este caso pues tienen que relacionarse con esas distancias un poco más cortas como son en el fútbol 7. Luego también, retomando un poquito el tema del Barça, estuviste prácticamente, bueno, todo el fútbol base a excepción de esos años en San Gabriel y me gustaría también preguntarte si ves proyección en el filial del Barça, porque se llega muchas veces al Barça B, normalmente en esa competición también el filial acostumbra a ganar la liga o competir sobre todo con Seagull, que luego también lo comentaremos y después era la pregunta de si ves por ejemplo la plantilla actual del Barça, que es una de las más potentes a nivel europeo y a nivel mundial, si crees que las canteranas de la actualidad y en el pasado tenían algún lugar en el primer equipo o es cada vez más complicado llegar. Pues yo creo que un poco todo lo contrario, o sea cuando yo estaba en mi época en el filial y mi etapa formativa un poco, yo creo que era muy difícil llegar a, tenías que destacar mucho para poder llegar al primer equipo, había menos oportunidades, te daba menos oportunidades, eran más selectivos con eso y yo creo que ha evolucionado, al final pues hay muchas jugadoras muy buenas y cuando tú eres muy buena pues te vas al Barça, porque te quiere fichar y estás ahí y yo creo que ahora a día de hoy se generan muchas más esas oportunidades, aparte también no nos vamos a mentir, estar en un club como el Barça te abre muchas puertas para todo, para estar en cualquier club y bueno, en cualquier club español o fuera de España, y yo creo que ahora puede ser un poco más difícil, porque sí que es verdad que hay mucho nivel en la primera plantilla del Barça, pero sí que se crean esas oportunidades y eso hace que sea un escaparate para ellas, al final todas estas chicas que son del 2003-2004 y están debutando con el primer equipo, teniendo algún que otro minuto y pues es un escaparate para ellas que eso es de agradecer, porque tú sí que es verdad que quieres acabar en un equipo como el Barça, pero te quedan muchos años de formación y de experiencia y esa experiencia yo creo que se genera en equipos en los que sumes minutos más regulares y yo creo que ahora sí que hay más oportunidades y que están apostando un poco más por la cantera porque ven que hay bastante nivel, luego me gustaría pasar al siguiente club por el que pasaste, en este caso el español, y me interesaba el salto a un primera división, no sé si tal vez veías que en el final del Barça a lo mejor no ibas a tener tantas oportunidades, sé que en algunos partidos, no sé si oficiales o no oficiales, llegaste a debutar con el primer equipo, pero cómo es el salto a un primera división y después también relacionándolo, como que ya prácticamente en esos meses ya tuviste que irte al Mundial Sub-17 con España. Pues sí, yo mi último año en el Barça me vi un poco estancada, me vi que necesitaba un cambio, llevaba ya mucho tiempo ahí, quería vivir otra experiencia, otro entorno, otro ambiente, y por eso me fui al español, también se me dio la oportunidad de poder tener una dinámica con el primer equipo del español, no me garantizaron ningún minuto en primera, pero bueno, tampoco fue del todo sincero el entrenador que tuve en ese momento, pero bueno, tú al final te vas ahí porque te ves con esa oportunidad y te ves que si lo haces bien es posible que tengas minutos, si le estás gustando a ese entrenador. Y fue por eso, por crearme un cambio en mí, verme en otro sitio, igual con otro tipo de exigencia, y ver qué era lo que pasaba. Y nada, me fui allí y yo pienso que fue muy acertada esa decisión, mi padre a día de hoy dice que no, pero bueno, yo creo que sí. Y yo creo que sí, porque me hizo, igual en el momento pues no lo sentí así, pero ahora viéndolo un poco desde otra perspectiva, aprendí mucho, no lo asimilé en ese momento, pero a día de hoy aprendí mucho, aprendí que no es una cuestión de llegar a primera división, sino que es de mantenerse, ser una jugadora regular, ser una jugadora que aporta desde muchas perspectivas, ya sea en el campo, ya sea fuera de él, ya sea en muchas cosas, en muchas situaciones. Y a día de hoy la verdad es que me ha servido de mucho, priorizo mucho más ahora el estar bien, el estar en un ambiente, un bienestar en el que te hagas ser regular, a veces igual pues evidentemente soy ambiciosa y yo quiero jugar en primera división y ojalá subir con el Deportivo de la Coruña, que es mi ilusión, por eso es una meta que tengo, pero sí que priorizo mucho mi bienestar, en este caso aquí estoy bien, sea primera división, sea segunda, y priorizo mucho más eso, pero sí, fue una etapa muy bonita, que ya te digo que aprendí mucho, que ahora a día de hoy digo que aprendí mucho, en ese momento no, porque bueno, al final te da rabia, yo quería haber sido en primera división, porque no, tal, pero sí, aprendí mucho. Y justamente yo creo que también era una etapa bonita por lo que comentamos o lo que te estaba diciendo del Mundial Sub-17 que se acercaba en esas fechas prácticamente y que comentaron contigo que fuiste convocada, ahora hablaremos un poquito de lo que acabó sucediendo, pero no sé, una selección muy potente, de las cuales pues en la actualidad podemos destacar una Claudia Pina, una de Panavarro, que también estuvieron espléndidas en ese Mundial, ¿cómo fue esa etapa o esa experiencia? Sí, evidentemente jugar en primera división o estar en esa primera plantilla te facilita mucho más esa visibilidad o ese escaparate, ¿no?, que hablábamos antes de que, bueno, de que al final pues te convoque la selección española para un Mundial, ¿no?, porque al final realmente se considera que tú entrenando día a día y estando en un círculo en el que estás entrenando a un máximo nivel, en una máxima categoría, pues hace que esa jugadora mejore y eso hace que ese escaparate para la selección pues sea más amplio. Y la verdad es que fue muy bonito para mí estar convocada, ¿no?, para un Mundial que al final es el sueño de cualquier jugadora, ya sea de categorías inferiores como en la absoluta. Y sí, sí que es verdad que con Claudia Pina y con Eva Navarro había estado en otras categorías y, bueno, me llevaba muy bien y sí que son unas competencias pues bastante grandes que al final pues gusta verte con ellas en la selección porque ves cosas diferentes que las intentas como replicar, o sea, replicar, las intentas como copiar, ¿no?, en ese momento aprendes, ¿no?, de esas jugadoras que tienen ese desparpajo y, bueno, la verdad es que ir a la selección para mí siempre ha sido muy bonito y sobre todo de ver a jugadoras, ¿no?, que juegan a otros estilos de juego, que tienen otro tipo de calidad, que tienen otras ideas y pues empaparte de eso siempre es bonito, por eso siempre me ha gustado estar ahí en la selección. Claro, tengo la pregunta de que además también lo comentábamos en redes, de que aparece la noticia tras el primer partido de competición en un entreno, fortuitamente tienes una lesión, entonces, ¿consideras que ese ha sido el momento más duro a nivel futbolístico? No sé que, por ejemplo, si tiene algo que ver otro momento duro, pues como tú comentabas que tu padre a lo mejor no escogió, que esa elección por el español a lo mejor para él no era como la indicada en ese momento, ¿cuál crees que ha sido el momento más duro? ¿Esa lesión te marca mucho porque además ese grupo parecía hecho para ganar el Mundial y así lo hizo? ¿Te dio rabia? Sí, a ver, fue un momento duro, no sé si el que más, la verdad es que ahí pondría la balanza igual en otro tipo de situaciones que he podido vivir, pero sí que fue duro, pero más que nada por lo que se precedía de otra situación similar que viví en el europeo justo también desde ese año que me lesioné también, o sea, la misma lesión del mismo tobillo y era como que se volvía a vivir esa experiencia en un Mundial y sabiendo que podía tener minutos, podía disfrutarlo y bueno, fue duro por esa parte, por saber que yo al final fui con la mentalidad de ahí no te lesiones porque sabes que ya te ha pasado, tranquila tal y te ves que te vuelve a pasar pues ese momento sí que fue duro de volver a tropezar con esa piedra que ya me molestó tropezarme en ese momento y fue duro por esa parte, evidentemente también por la parte en la que ves que hay opciones que las hubo y que se ganó y te da rabia, pero también es otra de las experiencias en las que aprendes y aprendes a que a veces te toca dividirlas desde otros sitios y que la verdad es que tuve el apoyo de toda la selección y de todas las compañeras cuando estuve en mi casa viviendo ese Mundial y bueno, te toca vivirlo de esa manera saber que otra oportunidad llegará y hasta que llegue pues tienes que seguir dándolo todo Claro, justamente relacionado con esto me decías, estaba pensando ya que por favor Ainhoa no te lesiones, ¿ese es un pensamiento que tuviste recurrente? ¿Crees que fue lo mejor o has cambiado el chip tras incluso esa lesión que se repitió? Porque tal vez, no sé si a nivel psicológico, estar machacándote tú misma de por favor no te lesiones que te estás pidiendo prácticamente un favor al cuerpo, es como que también condicionó a un poco de estrés físico de estar todo el rato pendiente de no lesionarte tipo lesiones que a lo mejor te rodilla gente que vuelve y tiene tanto miedo, tanto respeto que al final parece que incluso se acaba lesionando por ese miedo Pues no lo sé, sí que es verdad que eso puede ser que lo piense porque soy una persona que sufre mucho de tobillos y tiende a torcérselos y bueno, pues sí, voy con ese miedo de no te lo tuerzas, no te lo tuerzas y puede ser que un mal apoyo en el que no piensas te pase porque mira pero bueno, sí que es verdad que ahora no lo pienso tanto pero porque trabajo bastante para que eso no se me dé y bueno, pues igual por eso llevo tiempo que no me lesiono el tobillo, puede ser Claro, justamente, a mí me gustaba hablar de la siguiente etapa, el siguiente club que pasaste en este caso el Sigul, fue una etapa más cortita pero ¿qué te aportó? ¿crees que o ibas con la esperanza de más minutos? Sigul en ese año estaba en segunda división ¿cuál era el objetivo al fichar por ese club? Pues para mí fue una etapa muy bonita era una etapa que llevaba tiempo que no vivía y era una etapa en la que pudiese disfrutar yo del fútbol sin presiones, sin saber, sin cuestiones de primera división de ese bienestar que hablábamos y fue muy bonita porque yo me encontré como jugadora que era algo que llevaba tiempo que yo me había perdido sí que tuve un momento inestable en esa etapa a principios que pues no sabía realmente si quería dedicarme realmente y quería esforzarme para llegar lejos con el fútbol igual ya con esto yo ya me conformaba con eso y doy gracias a que disfruté tanto y me vi también jugando y viéndome siendo una jugadora un poco más regular que hizo que siguiese, que no lo dejase, que me quedaba mucho que era muy joven y que me permitiese pues seguir teniendo experiencias con el fútbol Y pasamos ya a la siguiente etapa creo que también viene relacionado de encontrarte a ti misma de volver a ser esa jugadora y tener esa ilusión que parecía que habías perdido y que incluso parecía que podías llegar a pensar en dejarlo y creo que te lleva a llegar a una decisión bastante bestia que es como irte prácticamente a la otra punta de España a La Coruña y en este caso Frank Weiss tiene la duda que es lo más difícil de dejar tu ciudad e irte a Coruña ¿Crees que esa decisión la hubieras tomado hacía uno o dos años atrás? Pues tengo que decir que yo cuando llegué aquí a Coruña me costó saber que era lo más difícil que yo había dejado allí porque me sentía aquí como si estuviese en una burbuja como si estuviese en una concentración de la selección que sabía que luego iba a volver me sentía que yo dejé muchas cosas a lo mejor pequé de no estar atenta según qué cosas de las que tenía pero porque aquí me sentía como como en una burbuja como que estoy en una casa nueva me voy a entrenar vuelvo a entrenar voy a la universidad y bueno era ese ambiente pero ya sentando asentándome aquí estando aquí y viendo las cosas de otra manera sabiendo que no que esto es real que no vas a volver a tu casa que te quedan muchos meses por ir que no tienes tiempo libre para estar con tu gente y lo que más echo de menos lo que más echo de menos es estar en mi casa y decir oye vamos a comer fuera y estar con mi familia y con mi hermana o sea con mis padres y con mi hermana tomándome algo comiendo creo que eso era lo que más echaba de menos ese rato en el que poder debatir muchas cosas y poder expresar expresar mis cosas las suyas el trabajo de mis padres un poco yo pues como estoy viviendo aquí sola en el fútbol mi hermana su trabajo esas cosas son las que más echaba de menos aparte de de las vivencias que estaban teniendo mis amigos al final pues yo las cosas que yo estaba viviendo aquí pues no las contaba pero porque no soy una persona que hable mucho por el whatsapp de esas cosas necesito estar en en situ ¿no? tomando algo y te cuento y claro esas cosas no las tenía así que yo diría que el tiempo con con la gente que me hace disfrutar es lo que más he echado de menos tengo la duda ¿es compatible la exigencia que requiere ya estar en una segunda división pese a que a lo mejor pues la remuneración no es la que se espera a nivel de la profesionalización que también estaba costando bastante a nivel de profesionalizar las categorías del fútbol femenino ¿es compatible esa exigencia con la exigencia que te puede exigir también pues en esto la universidad o como tú bien dices primero el fútbol ahora sí que he sido que los estudios siguen pero no sé si hasta qué punto hay momentos de estrés yo pienso que los estudios perfectamente se pueden combinar con este deporte con el fútbol evidentemente cuesta un poquito más tienes que sacar un poquito más tiempo a veces no tienes tiempo y pues a lo mejor son seis temas y te toca aprender yo lo he hecho a lo mejor de seis temas que tenía mi asignatura pues he ido venga solo me da tiempo a estos tres pues a tres y a dar la casualidad que esos tres han salido y que esos que me he dejado pues no han salido a lo mejor pues ese tiempo lo inviertes en esas asignaturas de calidad de que sabes qué tal pero yo creo que los estudios son muy compatibles pienso que igual un posible trabajo según qué trabajos pues puede ser un poquito más difícil porque hay trabajos que pueden ser muy duros mentalmente físicamente ¿no? y luego te hacen no rendir bien en este deporte pero yo creo que sí que los estudios se pueden llevar bien además ahora hay muchas facilidades para para los deportistas y y sí el que no quiera el que no quiera estudiar o es excusa o que realmente no le apetece no le apetece estudiar o no quiere estudiar porque también hay mucha gente que no quiere y le motivan otras cosas y quería relacionarte una pregunta que te ha hecho por aquí Brian López con justamente lo que tú también decías que estoy ilusionada mismo que sería pues ascender con el Depor y es que Brian preguntaba ¿qué diferencia ves entre los equipos de zona alta y baja de la categoría? y yo también te lo relaciono con la temporada pasada que había tanta igualdad en la parte alta con Levante Las Planas con Español con vosotras también peleando esos puestos de ascenso ¿es una liga mucho más competida crees que cuando estuviste en primera? ¿crees que hay diferencia de pues cinco equipos que compite para estar arriba y el resto ¿cómo lo ves? Realmente lo del año pasado no te sabría decir porque no seguí mucho equipos del sur pero sí que se generó esa desigualdad pero siempre yo creo que siempre la ha habido cuando yo estuve en el Sibul cuando subió el Villarreal a primera división es que ya prácticamente en mitad de temporada ya iba a subir o sea ya estaba a unos números muy altos del segundo o del tercero entonces no te sabría decir porque no lo seguí mucho en esta temporada pues yo me fui a jugar a Cacereño y perdimos o sea vi un equipo bastante seguro a lo que jugaba con un bloque bastante unido y no me desagradó no sé igual esto del sur y del norte es un mito y ya está al final somos jugadoras y bueno yo creo que que no debe haber mucha diferencia yo creo que es un mito y antes de acabar con el último reto que hemos planeado para esta segunda temporada Pablo Diez me preguntaba y yo creo que prácticamente lo has contestado tú misma si tienes pensado continuar en el Depor si ese objetivo se cumple este año de ascender te gustaría continuar pese a quedarte en segunda división seguirías con el Depor ¿qué tienes pensado? si yo yo al final bueno he firmado por tres años aquí así que en teoría me toca cumplirlo y pero yo los firme más porque claro yo cuando la gente mis amigos no vieron nosotras a tres años son muchos sí posiblemente sí pero cuando te sientes también en un sitio esto es como cuando tú tienes un trabajo ¿no? de de en cualquier sitio si tú estás a gusto ves que que puedes rendir bien lo puedes hacer bien te pueden remunerar mejor y pues pues apuestas por eso ¿no? y apuestas por hacerlo bien en ese trabajo en este caso aquí a mí pues en este club me gustaría dar lo mejor de mí ¿no? porque porque bueno me valoran muy bien y y estoy muy a gusto y al final yo necesitaba ¿no? esa motivación que que me diese ese club que me diesen jugadoras que me diesen entrenadores y ha dado la casualidad que se ha alineado todo para que fuese fuese aquí en el Depor y yo necesitaba pues sentirme partícipe de algo y y ese algo para mí pues es vivir algo bonito con el Depor y ya sea en estos en estos tres años como si vuelvo a firmar otros tres y sigo así de bien evidentemente esta ciudad pues pues me tiene me tiene enganchada se nota también esa tranquilidad esa comodidad que te ha dado la ciudad porque es también eso de que habías pasado por etapas incluso más cortas por otros clubes y parece que también obviamente los objetivos del club si fuera un club que simplemente parece que quiere permanecer en segunda pues sería a lo mejor otra cosa pero también yo creo que también eso te incita a seguir compitiendo el que el objetivo cada año tal vez es estar en la parte alta y ya casi casi como una obligación por la historia del club de por sí ¿no? sí yo creo que el de por aquí tiene las cosas bastante claras quiere ser un equipo importante a nosotros nos lo hace ver día a día con muchos recursos que nos plantea que nos da son muchas cosas para mí el de por es un equipo de primera división sí que es verdad que no he tenido muchas experiencias en equipos de primera división pero bueno tú tienes muchos amigos ¿no? y en el fútbol pues es un mundo muy corto es muy pequeño y sabes de de clubs que tal de clubs que y el de por para mí tiene unos recursos muy buenos que es un equipo para mí de primera división y eso pues hay que devolvérselo a las jugadoras ¿no? dándolo todo y ganando para que el de por esté ahí arriba y ser un equipo que vuelva a lo que a lo que fue el histórico los históricos siempre tienen que volver pues muchísimas gracias a Inoa y ahora vamos a pasar con el reto como bien te he comentado antes de la entrevista son 15 preguntas muy rápidas de ping pong que últimamente también se han hecho algo virales en otras redes sociales y nada van a ser preguntas de contestar bastante rápido es como la única la única cuestión la única condición que se contesten tal cual te lleguen y vamos con ello si te parece vale perfecto nombre a Inoa edad 21 equipo deportivo posición extremo gol o asistencia gol técnica o táctica táctica ganar 5-0 o en el 90 en el 90 juego de posición o contraataque o de posición talento o trabajo trabajo objetivos de corto o largo plazo corto 3-4-3 o 5-4-1 3-4-3 sangre caliente o sangre fría caliente presionar arriba o bloque bajo arriba champions o mundial champions referente futbolístico ronaldiño y la última sueño por cumplir subir a primera división me parece perfecto pues ya estaría Inoa la verdad que ha sido un placer poder charlar contigo no sé también se te ve súper cómoda como bien te he dicho tanto lo he ido notando durante la entrevista y también el cariño que le tienes a la ciudad y también al club creo que se está notando y creo que también se refleja también en tus partidos y en tus actuaciones durante estas temporadas en el Depor y desearte lo mejor para esta temporada muchas gracias Raúl pues nada nos vemos chao chao